¿Qué significa soñar con el mismo lugar varias veces? Soñar con un lugar específico una y otra vez puede ser una experiencia desconcertante. A veces el lugar es real, como un hogar o un lugar de trabajo, mientras que otras veces puede ser un lugar ficticio o uno desconocido. En cualquier caso, estos sueños pueden tener una variedad de significados y simbolismos. En este video, exploraremos los distintos tipos de sueños relacionados con el mismo lugar y lo que podrían representar. Soñar con un lugar que conoces muy bien. Si sueñas con un lugar que conoces muy bien, como tu hogar o tu lugar de trabajo, y lo ves una y otra vez, podría ser una señal de que necesitas tomar medidas para mejorar algo en ese lugar. Quizás necesitas arreglar algo en tu hogar, mejorar tu ambiente de trabajo o resolver un problema que está afectando tu vida diaria. Este sueño puede ser una llamada de atención para que te ocupes de asuntos pendientes que has estado ignorando. Soñar con un lugar desconocido. Si sueñas con un lugar que no conoces, pero lo ves una y otra vez, podría representar un deseo de aventura o exploración. Es posible que sientas curiosidad por conocer lugares nuevos y diferentes, o que necesites un cambio de escenario en tu vida. También puede ser una indicación de que estás buscando algo en tu vida, pero no estás seguro de qué es exactamente. Soñar con un lugar ficticio. Soñar con un lugar ficticio, como un mundo imaginario o una ciudad de fantasía, que ves varias veces, puede representar un escape de la realidad. Es posible que estés buscando una forma de escapar de tus problemas o de las responsabilidades de la vida diaria. Este sueño también puede indicar que tienes una gran imaginación y que disfrutas dejando volar tu mente. Soñar con un lugar que te produce miedo o ansiedad. Si sueñas con un lugar que te produce miedo o ansiedad y lo ves una y otra vez, podría ser un indicio de que hay algo que te preocupa en tu vida diaria. Es posible que estés lidiando con algún tipo de conflicto o situación difícil, y el lugar en tu sueño representa la ansiedad que sientes al respecto. También puede ser una señal de que necesitas abordar tus miedos y preocupaciones para poder superarlos. Soñar con un lugar que te produce alegría o felicidad. Si sueñas con un lugar que te produce alegría o felicidad y lo ves varias veces, puede ser un signo de que estás en el camino correcto en la vida. Este lugar puede representar tus objetivos o tus sueños, y verlo en tu sueño es una señal de que estás avanzando hacia ellos. También puede ser un indicio de que necesitas más felicidad y alegría en tu vida, y debes enfocarte en lo que te hace feliz para encontrar más satisfacción. Antes de continuar, no olvides darle like, suscribirte y activar la campanita para no perderte de nada. Soñar con un lugar del pasado. Si sueñas con un lugar del pasado que ves una y otra vez, puede ser una señal de que necesitas cerrar un capítulo de tu vida. Este lugar puede representar una relación o un trabajo que ya no está presente en tu vida, y verlo en tus sueños puede ser una señal de que necesitas dejarlo ir. Soñar con el mismo lugar de manera recurrente. En algunos casos, soñar con el mismo lugar de manera recurrente puede ser una señal de que existe algún aspecto de nuestra vida que necesitamos cambiar o solucionar. Este tipo de sueño se presenta cuando nuestro subconsciente trata de hacernos conscientes de una situación que no estamos enfrentando adecuadamente. Si tienes este tipo de sueño, es importante que reflexiones sobre lo que te está sucediendo en la vida real para identificar cuál es el problema que debes resolver. A veces, puede ser algo que te molesta o te preocupa, pero que has estado ignorando o evitando. Soñar con el mismo lugar una y otra vez puede ser una señal de que es hora de abordar ese problema. Soñar con el mismo lugar en diferentes momentos de la vida. Otra variante de soñar con el mismo lugar es hacerlo en diferentes momentos de la vida. Este sueño puede representar la nostalgia que sientes por una época pasada o la sensación de que has estado atrapado en una situación durante mucho tiempo. Si tienes este tipo de sueño, es importante que pienses en qué etapa de tu vida estás, para ver si estás contento con lo que has logrado hasta ahora o si necesitas hacer cambios para alcanzar tus metas. Tal vez estás en un momento de transición y necesitas decidir qué camino tomar. Soñar con el mismo lugar en diferentes momentos puede ser una señal de que necesitas hacer un cambio en tu vida para avanzar. En resumen, soñar con el mismo lugar puede tener distintos significados dependiendo de las circunstancias y de la frecuencia con que se presente. En general, este tipo de sueño puede ser una señal de que debemos reflexionar sobre nuestra vida y nuestras decisiones para identificar qué cambios debemos hacer para avanzar y alcanzar nuestras metas. Esperamos que te haya gustado este video. No olvides darle like, suscribirte y activar la campanita para no perderte de nada. Hasta la próxima.